La noche, sosegada, en paz de los levantes de la aurora. La noche. 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 La música ha callado. La música ha callado. En par de los levantes. La música ha callado. La música ha callado. Raul, Raul. Caña. La música ha callado. La soledad, la soledad sonora. La soledad, la soledad, la soledad, la soledad. La soledad, la soledad. La soledad, la soledad. La soledad, la soledad. La soledad. La soledad.